buenas buenas como están espero que estén bien nuevamente estoy con mis vídeos mis recetas con ustedes espero que les gustan mis recetas hoy pues voy a preparar unos boles estoy aquí en florida miami como pueden ver esto me costó 10 dólares cada una como pueden ver son dos serán 20 dólares 20 dólares pero eso son vean están frescas ésta se puso amarilla porque la dejé un poquito más tiempo en el carro y el calor pues se marchó entonces por eso que se puso amarillo pero estos hierbas están ricas entonces voy a hacer boles goles muchos lo han visto en otro en otra receta yo he subido entonces pero ahora les quiero compartir esto ahorita la voy a lavar bien limpio y luego la voy a hacer los boles y aquí pues tenemos los tomates tengo una amiga pues tiene bastante estos tomatillos entonces ya la puse a cocinar con chile seco y chile amarillo el chile manzana o chile caballo como ustedes la quieren llamar aquí ya la tengo puesta y también con el tomate de palo y la voy a preparar con esta más seca es la compré hace mucho tiempo entonces yo la dejé este poquito porque el sabor de esta más seca pues no sé si ustedes han probado este cuando uno cocine su mishtamal con masa así natural en nuestro país pues cuanto uno le echa mucho cal pues sale un poquito con con sabor a cal y es lo mismo que esta más seca y cuanto lo sentí no me gustó el sabor porque tiene sabor a cal entonces la parte esta para hacer los boles porque con esta más seca sale más verde y rico entonces es por eso la voy a usar esta más seca me queda este poquito nada más y yo creo que es suficiente si no me alcanzo tomo lo voy a agregar un poquito más seca normal para que me alcance entonces por eso yo lo quiero compartir con ustedes amigas y amigos espero que les guste que lo pueden compartir y regreso con ustedes puedan lavar la hierba uno por una bueno como pueden ver ya terminar lavarlas y cortarla en la mitad y ahora pues la voy a hacer la masa es con agua no más no le agrego absolutamente nada nada más con agua como pueden ver y la voy a amasar mi masa cuando ya está lista pues ya empezamos a hacer los bosque boles aquí la voy a ponerla como se llama los tomates para hacer la salsa la voy a poner aquí para que se oscure como se llama que se salga el agua el todo de líquido para que desoscurir el agua y ya la ponemos a picuar para que nuestra salsa no sale muy aguado para que salga un poquito espeso como pueden ver ahí aquí tiene el chile de árbol o chile caballo chile manzana y el tomate de palo y tomate roma y también el picante y ya entonces aquí la voy a levantar esta para que se quede así la metemos la ganchamos esta acá y listo se cayó unas cuantas aquí en el zinc pero en el lavaplato pero bueno ahí lo vamos a dejar que se salga todo el líquido el agua y listo entonces aquí pues la vamos a preparar ya bueno muchas de ustedes han visto como los preparo pues es así verdad es así y así a ver si pueden ver aquí así y a ver yo creo que en la masa pues nos va a alcanzar y le ponemos la punta bueno si usted no le gusta eso pues lo pueden sacar pero yo así la pongo para que salga rico mi bosch bol así así se llama se llama bosch bol es el comida típica en guatemala bueno espero que le gusten y pueden compartir o pueden hacer su su sopa de sopa o caldo de hierba con estas hierbas pues verá que sale rico puede agregar unos huevos sin revolverlo mira que sale riquísimo en nuestro caldo de hierba de hoja de whisky a ver cuánto me sale aquí si me alcanza si no pues tengo que buscar más hojitas porque allí planteé una matita pues ya ya está grande a ver cuánto vamos a ver a ver cuántas hojitas nos van a salir allí y mientras que estoy preparando mi bosch bol amigas y amigos paisanos y paisanas que están viendo en diferente estado de los estados unidos o en diferente lugar fuera del estados unidos y tanto como guatemaltecos hondureños salvadoreño venezuela todo el país que somos inmigrantes aquí pues yo les pido a ustedes que que nos ayude que nosotros que estamos viviendo aquí en florida como muchas de ustedes han oído han escuchado que la ley pues pusieron una ley para sacar a nosotros a nosotras que somos hispanos aquí en este país pues la verdad yo no me he movido yo no me yo no he salido todavía tengo familia en virginia en nueva york pero no 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 me no porque siento que va a ser muy difícil uno necesita dinero y renta la casa donde vivir dinero para la renta la comida y el para pagar al ray cobran como tres mil a tres mil a tres mil quinientos un ray de aquí a virginia o en otros estado o si más dejo pues igual cobran más pues por eso con el dinero la verdad no yo no pienso salir aquí y entonces esto pues las dejo en las manos de dios dios sabe por qué pasan las cosas y ustedes que están viendo en diferentes lugares tienen familia aquí o no lo tienen pero siempre cuando pues tiene que que ponerse en oración sobre nosotras porque eso es lo que dios pide de uno es ayudarnos a unos a otros pues yo les pido que nos ayuden oración porque hay muchos paisanos que acaban de entrar acaban de llegar todavía deben no tienen dinero y aquí pues todo se paga la renta y la comida pues aquí no se puede quedar uno sin trabajo y uno que pues no se puede mover o mudarse en otro estado sin dinero pues la verdad nos nos afecta esto pero yo pues yo le digo a dios que él nada más él es mi abogado él es mi defensor pasa lo que pasa y venga lo que venga lamentablemente yo no tengo nada en mi país yo no tengo nada yo no tengo nada ya pero dijo dios que él sabe por qué pasan las cosas si él me dice aquí nada más porque no te doy lo que tú necesitas pues es la voluntad de él pues si la voluntad de él que yo me quedo aquí pues igual solo espero en la voluntad de él y yo sé que dios jamás nos va a dejar desamparado porque a los pajaritos él le dan su comida a los pajaritos no le falta nada y imagínense que uno ser humano hija de dios hijo de dios pues él nunca nos va a desamparar pasa lo que pasa y venga lo que venga dice el canto así después de la tormenta viene la calma pues esa es la pura verdad tal vez en este momento estamos pasando momentos difíciles tristeza dolor aflicción hay veces uno se enferma de tanto pensar pero bueno hay que poner nuestra mirada solamente en el señor porque nadie nadie nos puede ayudar si la ley de aquí dice se pone una ley pues nadie puede decir que meto un abogado que cueste caro no solamente dios puede hacer su obra sobre ese señor pues les pido pues que nos ayuden en oración en diferentes estados en diferentes lugares y es lo único que les pido donde están viendo mis videos mis recetas es por eso que quería compartir esto con ustedes pasa lo que pasa yo los animo también amigas y amigos que ven mis recetas yo los animo que pongan su mirada en el señor su fe porque nada más él nos puede ayudar porque él sabe por qué pasan las cosas y hay que tranquilizarnos calmarnos así porque aquí pues no somos permanente y eso pues nos da dolor de cabeza uno se pone triste llorar pero bueno sin dios no podemos hacer absolutamente nada con él pues todo lo podemos porque así dice la biblia todo lo puedo en cristo que me fortalece bueno esto es lo único que les pido una simulación ahorita pues les quiero mostrar la voy a agregar y pepita aquí tengo la pepita le voy a agregar sal para que no salpique nuestro salsa de pepita salsa de tomate y pepita pasé en una tienda encontré la la sal permítanme a ver porque más fácil lo vamos a abrir aquí vamos a ver como los voy a abrir acá aquí tiene una o sea que tiene el hueco y la sacamos la como se ve este cartón que tiene puesto aquí déjame ver la puedo sacar vamos a ver si se puede ver ahí no se ve espérate la voy a sacar como con un cuchillo con un tenedor vamos a ver y más fácil agregarlo van a ver van a ver yo creo que se me rompió eso no ya no ya no vale es más fácil sacarlo despacio y después y aquí sale el sal pero aquí la voy a agregar aún no se ha secado siempre aquí la pongo en este pero ahora pues ya la bote esto porque si no la voy a masticar con todo metal entonces le voy a agregar sal para que no se no salpique este está muy fuerte la voy a borrar y la voy a poner por acá así yo la lavé y tiene agua y dejamos que se seque el agua y ya se cocine y vamos afuera a buscar las hojas les voy a enseñar la una mata de whisky aquí como pueden ver aquí tengo una mata de whisky y las voy a cortar la puntita como pueden ver por acá porque esto está muy tiesa entonces por acá aquí así se corta para que sale más la puntita como pueden ver y aquí la colocamos y lo voy cortando las hojitas donde quiera para que no se dañe están tiernas están bonitas y las voy a cortar así y así vean una acá y ya así me queda vean la mata de whisky queremos plantar más pero a ver si encontramos la semilla porque es muy difícil encontrar la semilla ahí estamos y vamos a seguir deshaciendo nuestro bosh bol y ya comemos rico unos platos de bosh bol la pepita pues ya está cocinando pero no salpica porque tiene sal ahora le voy a poner la olla para nuestro bosh bol y la voy a agregar un poquito de sal van probando si está cabal de sal la voy a agregar un poquito de consomé consomé al gusto como una cuchara, dos cucharas depende de la cantidad de agua que van a poner y listo que se ponga a hervir ya le echamos nuestro bosh bol mi pepita ya se puso dorada y así la dejamos y esperamos que se pongan a friar y luego vamos a empezar con nuestro tomate aquí ya la tenemos ya así como esta pues hay que quitarle la cáscara y así y listo ya lo ponemos a picuar y listo y listo la vamos a sacar un poquito de agua de nuestro bosch bol y la agregamos aquí para poner articular y ya no le vamos a agregar sal porque nuestra pepita y el caldo de bosch bol tienes sal las metas y la sal para que el almohadero caldo y el almohadero el almohadero el almohadero las que colocamos con el almohadero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado, compartan y suscríbanse en mi canal y la vamos a acompañar con unos limones. Espero que les guste, compartan y suscríbanse. ¡Suscríbanse hasta un próximo video!